El primer acercamiento que tuve con el tenis fue cuando de chicos mi papá nos inscribió a un club deportivo y de ahí tuve la posibilidad de ver jugadores y me llamó mucho la atención porque era un deporte individual y bastante dinámico. Hola mi nombre es José Juan Avilés, el tiempo que llevo dedicado a dar clases de tenis es una próxima de 15 años y tengo 42 años. Mi primer entrenador que yo tuve en paz descanse, el señor Javier López, que fue quien nos guió desde muy pequeños y nos mostró el amor por este deporte. Sí, en algún momento pues yo competí y estuve 10 años, más o menos 10 años metido en el circuito, lo que mejor pude llegar fue a estar sexto nacional en una categoría que era después de 19 años y bueno, también llegué a competir en torneos futuros, en torneos a MTPs y sí, me dediqué unos años a eso. Lo que yo siempre busqué fue dedicarme a algo del deporte y la verdad es que el tenis me apasionó tanto que a partir de ahí fue que me comencé a capacitar todavía siendo jugador. Bueno, el sistema que se tiene aquí en México es un poquito complicado ya que, por ejemplo, en otros países pues te apoyan desde que te ven ciertas habilidades y aquí no, aquí puede ser al contrario, hasta que tienes ya ciertos rankings que te voltean a ver, pero sí se logra. O sea, aquí en México la gran ventaja es que se tienen muchos torneos y puedes estar compitiendo bastante. Sí, el tema en nuestro país es que en juveniles la verdad que nos ha ido bastante bien, pero cuando dan el salto al profesional es donde nos ha costado trabajo. Tienen algunas cosas que ver, como el físico, como la mentalidad, como algunas cositas más. Afortunadamente he tenido jugadores que han sido campeones nacionales desde los 12, 10 años, 14 años. Sí, el tenis cambia constantemente, ahora lo ves, el tenis es mucho más físico, entonces la verdad que la capacitación tiene que ser constante. Mis capacitaciones desgraciadamente no son tanto aquí en México, pero soy miembro de la ITF, entonces sí hay que estar en constante capacitación. Mira, la verdad que como entrenador pues ver el desarrollo de los jugadores, cuando ves su progreso y ves que ya están compitiendo y ves que empiezan a ganar sus primeros torneos, es una satisfacción bastante grande. No solo en jugadores juniors y ahora también tenemos la clínica de adultos y la verdad que también nos deja grandes satisfacciones esa parte. Claro, como entrenador a mí me gustaría ya tener mi academia donde podamos formar jugadores desde nivel principiante hasta competición, que ahora lo estamos haciendo aquí en el club, pero nos gustaría tener algo mucho más propio, donde los jugadores puedan vivir ahí. Ese sería nuestro objetivo a largo plazo, tener una academia donde los chicos puedan vivir, puedan vivir con nosotros y tener todo el programa, que sería físico, que sería de la parte alimenticia, el acompañamiento a los torneos. Eso sería un gran sueño para nosotros. Bueno, pues siempre estuve involucrado en el deporte, pero mis estudios son como coach de tenis. Eso es lo que he estudiado. La verdad que el tenis me ha dejado grandes satisfacciones desde niño cuando competí, entrenador como entrenador, pues bastantes también. Y la verdad es que toda mi vida está dedicada a eso. También soy encordador de raquetas, asesoramos a jugadores que van y buscan becas en Estados Unidos. Venimos y los asesoramos también en esa parte. Entonces, la verdad que estoy súper metido en esto. Hidalgo, en general el tenis, por el número de canchas que se tienen, en Hidalgo la verdad que se juega bastante buen tenis. En otros estados que tienen mucho más clubes o mucho más canchas, pues sí tienen resultados, pero digamos que en porcentaje Hidalgo tiene un gran nivel de tenis. Sí, claro, estoy muy contento con los logros que hemos tenido y la verdad que lo que nos falta todavía, estamos bastante contentos con eso. Vale. Va. Una, dos...